y me da mucho gusto enlazarme con Lorena Elizabeth Hernández y la sección leer es un placer. ¿Cómo estás Lorena? Gusto en saludarte, muy buenos días y que hay que leer sobre todo. Hola Patricia y Omar, qué gusto saludar a ustedes y a toda la audiencia de Televisión Educativa y pues el día de hoy les quiero comentar de un libro que aún no he leído, lo cual es absolutamente inhabitual en mí, pero es que resulta que acaba de salir en la última parte de la saga de Harry Potter, Harry Potter y el niño maldito, me parece relevante comentarlo porque se ha vuelto un verdadero fenómeno, así como nos contaban de Pokémon, pues para todos los fanáticos de Harry Potter, se convirtió ya en el libro más prevendido de este año, de este 2016 y bueno, varios puntos interesantes, el primero es que no es propiamente una novela, sino es el texto dramático de la obra de teatro que se estrenó el pasado sábado 30 en Londres y que ha tenido un éxito rotundo, no solo de taquillas con boletos prevendidos desde meses atrás, sino también un gran éxito de la crítica teatral, recordemos que bueno, Londres es una de las capitales mundiales del teatro y a su autora, a G.K. Rowling le ha ido magnífico de nueva cuenta, creo que en realidad la gran maga de toda esta historia es ella y no Harry Potter porque tiene una audacia literaria que siempre la hace la favorita de las multitudes que otra vez se congregaron a las 12 de la noche del domingo pasado, pues para tener la primera copia en papel de este libreto que sitúa la historia de Harry Potter, la continuación, ya Harry Potter no es un niño ni un adolescente, por lo que hemos leído en la reseña, sino un adulto de treinta y tantos años con tres hijos y con una relación muy difícil con uno de ellos nombrado Aldous, precisamente en memoria del profesor, del famoso profesor Snape. Y bueno, pues es interesante porque parece que este se va a convertir sin duda en el libreto de teatro más vendido de la historia de todos los tiempos, seguramente así va a ser, un texto que no es propiamente una novela y en el cual pues esta autora, una de las más ricas del mundo, sin duda creo que la mujer viva que más ha vendido libros en la historia a nivel mundial, pues se asocia con un reconocido dramaturgo para convertir esta historia ahora en un éxito teatral. El libro, por supuesto, por ahora solo está disponible en inglés, tanto en su versión impresa como en su versión online, que se puede descargar en los diferentes aditamentos para leer e-books, y aproximadamente en unos seis meses pues estará disponible también en español para los fans de toda Iberoamérica de esta saga que pues increíblemente ya casi una década de que se publicara, la que en teoría era la última parte de esta historia, pues lo vuelve a hacer esta mujer que parece que está casada con la magia, lo logra de nuevo y revoluciona no solo el mundo editorial, Patio Mar, sino también el mundo del teatro y pues seguramente me imagino que en un par de años ya estaremos viendo también otra película con esta historia. Y el económico, está revolucionando también el fenómeno económico respecto a que se volvió una industria, todo lo que ella crea, tanto en la literatura, ahora en el teatro, en el cine, en fin, pues un modelo interesante que estudiar. Gracias por tu recomendación, un excelente miércoles.